¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos viendo una batalla regional, pero batalla random, o sea, todos los Pokémon son al azar Y es porque sencillamente tanto Sebas como Togefly jugaron varias veces en esta modalidad Con tal que aleatoriamente le salieran solo Pokémon de una sola región Y como ven aquí, Vidril y Hitmonlee, exactamente muchachos, canto contra canto, elegido por el destino, por el azar, como ustedes quieran llamarle Ahorita directamente en sus batallas en YouTube Así de que comenzamos con esta batalla, Sebas comienza con Vidril y Hitmonlee por parte de Togefly Y comienza con el golpe cuerpo Hitmonlee, 41 de daño, le hace Vidril, es más rápido curiosamente Y viene con Bomba Lodo, 45 de daño, le hace, lo deja 56 de vida Así de que es un poquito intenso este turno Viene Hitmonlee con el descanso, no sabía que lo aprendía Y tiene la Meatberry que hace que despierta, así de que ahora tiene 100% de vida Y Vidril repite la Bomba Lodo, 43 de daño, le hace y no lo envenena Cosas muy curiosas, así de que viene el siguiente turno Otra vez golpe cuerpo, tampoco lo paraliza Ojito a eso, vida roja para Vidril, 19% de vida le queda Y Bomba Lodo repite, no lo envenena, tercera vez Y lo deja saldo rojo también con 12% de vida Viene el cuarto turno, otra vez se adelanta Hitmonlee, golpe cuerpo Termina matando a Vidril que es el primer Pokémon caído de Sebas Así de que vamos a ver que otro Pokémon aleatorio puede salirle por ahí Así de que viene Sebas y viene con Vidril Así que vamos a ver que es lo que sucede en el siguiente turno Se mueve primero otra vez Hitmonlee, otra vez juece descanso, 100% de vida Pero ahora ya no tiene la valla para poder despertarse al momento Así de que viene Vidril y repite Bomba Lodo Pero, pero, este pega más fuerte, 49 de vida le quita Se mantiene dormido Hitmonlee, no se despierta Así que Vidril obviamente va a aprovechar otra Bomba Lodo A 2% de vida lo deja Y vamos a ver si Hitmonlee Lo despierta Hitmonlee, se queda dormido el pobre Y llega drenado Que por cierto, no necesita más vida Vidril porque está 100% Así de que Hitmonlee cae de parte de Toyofly Así de que viene Tauros a relevarlo Y estamos, estamos parejos Una baja por cada lado Quien se adelanta, pues viene Tauron Quien es maldicio Ya saben, los queros son tipo fantasma Actúa diferente el ataque Le bostea el aspecto físico en un nivel Pero Vidril se aprovecha del turno perdido Y usa el sonífero para dormirlo Ahora se adelanta Vidril y usa el Bomba Lodo Y pues obviamente la maldición le bajó la velocidad a Tauros Así que ahora se va a mover después Pues no se despierta Así de que Y viene con Sonábulo Sonábulo por Dios Y vuelve a activar el maldición Ahora el ataque y la defensa física están duplicados Ojo con Tauros si se despierta Obviamente va a ser muy lento Pero este Pokémon tiene un poder físico muy considerable Por eso viene Vidril y sigue desgastando Llega drenado Y ahora finalmente se despierta Tauros Que va a ser Tauros Venía con Sonábulo Como está despierto no funciona el movimiento Así de que Togaflight se penaliza con un turno perdido Por no creer en que Tauros iba a despertar este turno Se adelanta otra vez Vidril con Giga drenado 25 de daño le hace Aguanta muy bien Tauros por el momento Y viene con doble filo Obviamente hay daño de retroceso Pero no mata Vidril Y es el que está con el ataque físico duplicado Recuerden eso Ambos Pokémon tenían restos No había mencionado Y se adelanta Vidril La maldición en lugar de ayudarle a Tauros Pues lo hizo más lento Y siendo más lento Vidril lo remata Así de que ahora Sebas ya tiene ventaja Togaflight tiene que pensar en que ser Y viene Pikachu Pikachu viene ahorita Y vamos a ver que es lo que hace la ratita Cookie Se recibe vida por los restos Vidril llega a 32 Viene el poder oculto Super efectivo Me imaginaré Que es el poder oculto Tipo hielo Así de que cae Vidril Víctima de ese ataque Y viene el Pokémon Como deseaba Flareon Aparece en el campo de batalla Curioso Vienen de las líneas evolutivas Que vimos en Pokémon Let's go Y Let's go Pikachu Viene el surf de Pikachu Super efectivo 57 vidas Y la llamada de Flareon Vaya Que está pasando aquí Pobre Flareon Que es que 85% De puntería tenía En segunda generación ¿No? Miren el segundo surf de Pikachu Remata Flareon Y así Es como Flareon Termina caído Y pues ni modo Pikachu Pikachu con toda la vida Pues finalmente Le da la victoria a Togaflight Así que muchachos 3 contra 3 Y pues Togaflight Se lleva la victoria Muy bien chicos Quiero explicar varias cosas Para ver si no se hayan confundido un poco Bueno primero que nada Explicarles de que El formato que se jugó ahorita El que ustedes acaban de ver Es una random Una batalla random De segunda generación Inclusive voy a intentar Dejarles el enlace Aquí en los comentarios Para que ustedes puedan corroborarlo Porque algunos obviamente Se habrán quedado muy Muy idos O muy sorprendidos Porque es una batalla corta Porque era 3 contra 3 No era una random De 6 contra 6 Así que disculpen Si se me alentené un poco eso Ahora si Finalmente vamos a dar El gran anuncio De esta sección Y es que finalmente Generaciones al poder Llega a su final Pero no se pongan tristes Fíjense bien Y escúchenme Cuando atención Lo que voy a decir Pues resulta de que Este formato Que ha tomado En estos últimos 10 videos Quizás Esta sección No funciona Así perenne Sino de que se tiene que Separar por periodos O mejor Si ustedes prefieren Decirlo así Separarlo por temporadas ¿Por qué? Porque al final De cada batalla Nosotros tenemos Una tabla de puntuación Y por esa razón Será mejor Que lo vayamos Separando por temporadas Para volver a reiniciar La tabla de puntuaciones Cada cuanto tiempo Así de que Creo que Con esta Es la batalla Número 25 O 24 No sé Entonces ya Con un grupo De 25 batallas Creo que ya la tabla Ya se extendió Bastante Así de que La vamos a cerrar Y pues aquí Va a terminar La primera temporada De generaciones al poder Obviamente Pues espero yo En el siguiente mes Pues sacar un video Haciendo una especial Mención A las tres regiones Que quedaron En los tres primeros lugares Y pues obviamente Obviamente Va a venir Una segunda temporada Y obviamente Pues van a venir Cosas nuevas Lo primero es que La intro O el opening Como ustedes quieran llamarle Que ustedes están viendo Va a ser cambiado Y es porque Estoy trabajando En un nuevo opening Para esta sección De generaciones al poder Pero obviamente Si hay opening También hay ending Chicos Y espero yo Crucen los dedos Que más personas Me ayuden Con este ending Estoy hablando De una amiga Que me va a ayudar Y a cantar Ojalá que si se pueda dar Y entonces Las cosas nuevas De la sección Sería tener un opening Y un ending Nuevo O sea Una canción de apertura Y una canción De clausura Respectivamente La otra cosa nueva Sería pues obviamente Que habrán más suscriptores Se va a extender A más formatos Esta Estas batallas regionales ¿No? Ya lo vieron por ejemplo Con el caso De la batalla Cuádruple ¿No? O sea Era una free for all Pero siempre era regional Así que Yo les invito A que ustedes Siempre sean Muy pero muy creativos Con los tipos de formatos Que puedan aplicar Para esta condición Así de que No se No se entristezcan No se detengan Siempre mándenme Sus replays De generaciones al poder A ver Ahorita explico Muchos Muchos combates Muchas replays Quedaron pendientes Y todas esas Y todas esas Obviamente Van a ser incluidas En la segunda temporada Si ustedes No aparecieron Y me mandaron Replay En este mes De septiembre De 2021 Y no apareció En esta primera temporada No se preocupen Ahí están guardadas Y obviamente Van a ser las primeras Que vaya a usar Para el inicio De la segunda temporada Ahora La siguiente pregunta Sería ¿Cuándo va a iniciar Esta segunda temporada? No lo sé Pero posiblemente Es que vaya a ser Ya en el siguiente año O sea En el año 2022 Porque a final de este 2021 Hay muchas cosas Que quiero atender Así que creo que Ya generaciones al poder En este año Ya llegó a su final Pero Espero yo No esperarme Hasta septiembre Sino que obviamente Por lo menos Sigue subiendo Que se llevo Un video de generaciones Al poder Cada dos meses Y ya cuando llegue septiembre Ya comenzar otra vez Con el especial Del siguiente año Pero si Mándeme siempre Sus replays Y ya los voy a estar guardando Y cuando venga La segunda temporada Obviamente Ya teniendo listo La intro El opening Y el ending Ya vamos a empezar Con todo Así de que Muchas gracias A Togefly A Sebas Y a todos los suscriptores Que hicieron posible El especial de septiembre De este año 2021 Obviamente El especial de 2020 Fue mucho más largo Subí como 11 batallas Quizás 10 batallas En 2020 Ahora en 2021 Con esta creo que Solo son 6 Fueron menos Pero me voy muy contento Porque al final Pues ya le dimos Como su esencia A la sección Ya le dimos Como su sabor propio Ya le dimos Su propio estilo Así de que Me siento muy contento Y les agradezco mucho Así de que Finalmente Llegamos Aquí a terminar Esta sección De generación Del poder Por eso Les prometo Que si Dios Permite En octubre Van a ver La clausura De esta sección Haciendo un homenaje A la región Que quedó de campeona Y a los otros Dos terceros Lugares El segundo Y tercer lugar Obviamente Así que hasta aquí Llego muchachos Gracias por acompañarme Hasta el final De verdad No tengo palabras Para agradecerles Desde el fondo El corazón Ya saben que Les mando un abrazo A todos Y que Dios Les bendiga